Seguimos por Vallevisión con la directora del BOPS 58. Cuéntenos cómo estuvieron trabajando hoy y recibieron la visita de Luis Vallejos y su grupo de trabajo. Sí, gracias a Luis Vallejos que se acercó al colegio por el pedido de una alumna que necesitábamos pelotas para jugar en el área de educación física. Y bueno, ayer una alumna les escribió y hoy ya nos acercaron las pelotas de fútbol para que los chicos tengan para hacer deporte. Muchísimas gracias. ¿Importante para los chicos esto, Oriana? Sí, es muy importante ya que no contábamos con elementos de educación física para realizar las actividades. Bueno, y ahora a jugar al fútbol. A jugar al fútbol, gracias. Muchas gracias.